Bienvenidos a la capacitación sobre el uso y creación de auras virtuales para la plataforma del campus virtual de IDE Estreleu. Vamos a hacer un tour por la página y por el campus virtual para que conozcamos algunos de sus elementos y veamos en la pantalla un ejemplo de aura virtual para una de las cátedras. Para ingresar al campus, primero hacemos IDE Estreleu.edu.ar y una vez que estamos en la página del IDES, vamos a acceso e ingresamos a campus virtual. En este lugar se nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario generalmente es nuestro número de documento y la contraseña nos la van a ofrecer desde la parte administrativa del IDES. Una vez que ingresamos a esa contraseña, hacemos clic en acceder. Bien, acá estamos entonces en la plataforma del campus virtual y esta es su página principal. Como yo soy el profesor de pedagogía, veo acá, y de las TIC y la enseñanza, veo acá las materias y los cursos, las cátedras, en las que estoy como profesor. Ustedes van a ver solamente estas categorías que están en azul y para ingresar, si fueran un alumno, por ejemplo, algunas de las materias de la carrera, hay que hacer clic en carreras. Posteriormente, hacen clic en el profesorado de educación física, turno mañana o turno tarde, vamos a hacer clic en turno mañana, y elegimos el año en el que nosotros trabajamos. Para este ejemplo y para que ustedes puedan ver cómo sería una de las cátedras en formato virtual, vamos a entrar a primer año. Acá pueden observar que están todas las materias de primer año. Y vamos a ingresar a la pedagogía, que es la materia que yo dicto. Aquí estamos, en la materia pedagogía, que ya tiene armada la unidad introductoria. Esta unidad introductoria comienza con un foro, este ícono que tienen acá ustedes es un foro, que yo le puse de título Bienvenidos. Tiene una pequeña presentación y los alumnos tendrá que presentarse a ellos haciendo clic en Responder. En cualquier momento yo puedo volver a donde estábamos antes, o si no, ir al otro elemento, al elemento siguiente de la plataforma. Y también, si yo hago clic en la materia, vuelvo a la página principal. Les mostré recién el foro de bienvenidos. Y acá tenemos un documento en PDF que es el programa de la materia. Si yo hago clic acá, se descargará en mi computadora el programa de la materia. Que esto sería lo que hacen los alumnos. Descargan el programa de la materia y después lo abren con cualquier programa. Luego, acá tenemos una que se llama, dentro de este sistema, se llama una página, donde hay algunas indicaciones. Por ejemplo, se llama hoja de ruta. Y acá estoy explicando qué es todo lo que tenemos que hacer durante esta primera unidad introductoria. Para el siguiente material, podemos hacer clic acá, podemos volver hacia atrás, o podemos hacer clic en el nombre de la materia. Y volveremos al principio a la unidad introductoria. Entonces, habíamos visto, este ícono es el de foro, donde yo puedo intercambiar con mis alumnos. Acá les doy un archivo para que descarguen. Este ícono es una página donde yo explico algo, doy un consejo, un texto que les paso a los alumnos. Acá hay otro archivo, otra página, sí, es otro elemento, que tiene un video para que ellos puedan ver. Una tarea, que en este caso es el trabajo práctico. Otra página, que contiene un video, y un segundo trabajo práctico. Todos estos elementos, vamos a verlos individualmente y vamos a ver cómo se hace para crearlos dentro de nuestra propia cátedra. Por ejemplo, si hacemos clic en el manual introductorio, nos aparece el material. En este caso, el material de introducción de la materia pedagogía. Los alumnos pueden leerlo sin ningún tipo de inconveniente y también, si quisieran, pueden imprimirlo. Recuerden que podemos volver hacia atrás para estar nuevamente aquí. Una vez que lean este manual introductorio, los alumnos de pedagogía van a ver este video que dice qué es la pedagogía. Si hacemos clic acá, se reproduce el video completo. Les había comentado que este ícono corresponde a una tarea. A partir de la lectura de este manual introductorio y de la visualización de este video, les arme este trabajo práctico de investigación y para que refuerzen los contenidos. Acá está la introducción del trabajo práctico, las cinco preguntas y, como yo soy profesor, veo cuántos participantes hay y cuánta gente me ha enviado. Como todavía no han empezado los alumnos a interactuar con la plataforma, ninguno envió este trabajo práctico. A medida que vaya a ir enviando, se van a ir completando aquí los nombres y nosotros vamos a poder calificarlos haciendo clic en ver calificar todas las entregas. Asimismo, se puede establecer una fecha de entrega para que ellos sepan cuál es la fecha tope. De todas maneras, eso está explicado en esta parte del trabajo práctico. Volvemos hacia atrás y el resto es otra página con otro video para que ellos vean y otro trabajo práctico que, a diferencia del anterior, la explicación también está acá, que es lo que tienen que hacer y luego van a tener que entregar subiéndolo a la plataforma de la misma manera. Acá tengo el mismo número de participantes y quieres enviarnos, que por supuesto no lo envió nadie aún, para que yo después pueda corregir. Básicamente, este tour nos permitió aprender cómo hacemos para ingresar a la plataforma del IDES Trelew. Aquí estoy volviendo hacia atrás Partíamos de la página del IDES Acceso y Campos Virtual Como yo ya estoy logueado ¿Sí? Me dice que no me tengo que loguear de nuevo pero recuerden que en este momento uno tenía que poner su nombre de usuario y contraseña A partir del ingreso podíamos ir a ver las cátedras haciendo clic en el turno en el año y haciendo clic en la materia que nosotros queremos ver o sea, la materia que estamos dictando Por ejemplo el profesor de diérectica general ingresará aquí y en todos estos espacios que dice tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4 irá incorporando todos los materiales que corresponden a su materia para que los alumnos y las alumnas puedan trabajar y las alumnas